Andalucía tiene tres parques nacionales, Doñana, Sierra Nevada y la Sierra de las Nieves, y es una de las comunidades autónomas con más porcentaje de espacios protegidos. Su atractivo natural, su historia y sus contrastes son reclamos excepcionales que los convierten en destinos turísticos tan distintos como únicos. Disfrutar de esplendidos paisajes, admirar la belleza de sus pueblos, reivindicar tradiciones, detenerse a contemplar el vuelo de las aves o refrescarse en la cristalina agua de sus ríos y cascadas son experiencias que merecen ser vividas alguna vez en la vida. Comenzamos nuestro viaje por los parques nacionales, recorriendo de oeste a este Andalucía. Nuestra primera parada es Doñana, un gran escenario natural, refugio de especies en peligro de extinción y mirador excepcional de aves. Descubrir sus dunas móviles, playas vírgenes, cotos y marismas es una aventura inolvidable. Cádiz, Sevilla y Huelva son las tres puertas de entrada al Parque Nacional. En esta última provincia, la Aldea del Rocío, es una opción muy atractiva con su marisma a los pies del santuario y por su amplia oferta hotelera, un lugar de descanso y partida hacia las rutas que recorren los diferentes ecosistemas. Por estar donde estamos, en el humedal más grande de Europa, en un sitio que a nivel naturaleza es súper importante, hemos utilizado materiales muy eco, como la madera, todo el tema de aerotermia, siempre haciendo un guiño a los pájaros, al pato, lo verán en lámparas, en todos nuestros textiles. La marisma es el mayor ecosistema de extensión del parque, ocupa unas 27.000 hectáreas y es lugar de paso, cría e invernada de aves. Flamencos rosados, abubillas, cigüeñas, gansos y espátulas ofrecen un extraordinario espectáculo para los aficionados a la ornitología. Toda esta agua viene directamente del arroyo de la rocina y llena completamente la laguna. Es fundamental porque se reúnen muchísimas aves en este área. Se pueden reunir hasta 350 especies endoñanas y en concreto aquí bastante de ellas. Es un punto migratorio muy importante, por ejemplo, para los gansos en invierno. Los flamencos sí permanecen aquí durante todo el año y otras especies que están en peligro de extensión, como la garcilla cargajera, el calamón y otros. Antes de ser espacio protegido, las tierras de Doñana fueron coto de caza para nobles y reyes. Alfonso X y el pintor Francisco de Goya están entre sus visitantes ilustres. Ahora forman parte de una ruta por los hermosos cotos, el reino de la mayoría de los herbívoros y predadores. El viajero puede atravesar en 4x4 el paraje del Puente de la Jolí para llegar al coto del rey. En este ecosistema habitan el águila imperial ibérica y el lince ibérico, dos de los animales más significativos de Doñana que encuentran aquí uno de sus últimos refugios en todo el planeta. Intentamos que la gente coja por caminos, que vea, que hace ese tipo de recorridos donde sabemos que pasan o donde se mueven, para que conozcan sus huellas, para que conozcan dónde crían, la vegetación que abunda aquí, esos arconoques centenarios que solamente casi se pueden ver aquí en Coto del Rey. Es decir, cuando está verde y demás, pues hay montones de aves, rapaces que crían en sus copas, pero incluso cuando se secan, dejan hueco a que formen parideras los linces, en lo que llamamos nosotros truecas. Ciervos y jabalíes son más fáciles de otear. Abundan en este bosque, en el que el rey Juan II mandó construir en el siglo XV un pabellón de caza, el Palacio del Rey o Palacio del Lomo del Grullo. Si miramos la distribución del Palacio, justamente en el centro teníamos una gran capilla y en el lado izquierdo tendríamos los grandes campanarios, unas campanas que servían absolutamente para todo, desde avisar para la cacería, para si había algún fuego, si había algún peligro, etcétera. Doñana se acerca al mar a través de otro ecosistema impresionante, las dunas móviles. A pesar de las condiciones de vida extremas en este hábitat, hay fauna y especies vegetales perfectamente adaptadas. Si te subes lo alto de la duna, en pleno verano prácticamente, pues escarbas un poco y sacas lo alto de la duna, no abajo, sino lo alto, sacas arena mojada. ¿Arena mojada por qué? Pues porque esa arena, tenemos una gran bolsa de agua en el parque, una gran masa de agua, uno de los acuíferos más grandes y más importantes del territorio español, que por capilaridad va subiendo el agua por encima de la duna. Y hace que en las dunas haya vida, haya una vida increíble, de tal forma que puedes encontrarte ranas, zapos, en la misma duna, en lo alto de la duna. Entre la localidad de Matalascañas y la desembocadura del Guadalquivir, se encuentra la formación dunar más impresionante. Andando, o incluso a lomos de un dromedario, se pueden recorrer las dunas y llegar al mar. Más de 30 kilómetros de Playa Virgen, y al fondo, el perfil de la segunda puerta de Doñana, la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Precisamente otra forma de adentrarse en Doñana, es desde Sanlúcar, en Bajo de Guía, donde el viajero puede cruzar el Guadalquivir, a bordo del buque Real Fernando, y desembarcar en el poblado de La Plancha. Aquí se pueden visitar las chozas construidas con la vegetación de la zona. Doñana, estuvieron habitadas hasta el siglo XIX. A través de una pasarela de madera, se accede a los Llanos de Velázquez, un observatorio donde contemplar ciervos, gamos, jabalíes y los caballos marismeños, una raza autóctona de Doñana, en peligro de extinción, que pasta todo el año en libertad. Otra de las razas autóctonas, es la ternera marismeña, o mostrenca, asentada desde tiempos pretéritos en el Parque Nacional, y que forma parte de su gastronomía. La ternera mostrenca es la ternera autóctona de aquí de Doñana, que es 100% ecológica, solo comen los pastos de Doñana. Además de la ternera, otros platos de los que podéis tomar aquí en Doñana es el ansar. La tercera y última puerta de entrada a Doñana está en la provincia de Sevilla. Tres localidades nos llevan hasta el Parque Nacional. La Puebla del Río, a orillas del Guadalquivir y rodeada de arrozales, forma parte del propio parque y tiene un espléndido santuario ornitológico, la Reserva Natural, la Dehesa de Abajo. También Aznalcázar tiene acceso directo, ya que reúne en su territorio, desde el bosque a la marisma, la mayor biodiversidad de Doñana en Sevilla. Por esta villa se accede al Parque Nacional desde el mismo pueblo, por el corredor verde del Guadiamar o los pinares de Aznalcázar. Y al suroeste, en terrenos de marisma, pinares, encinas y alcornoques, se asienta la puerta natural de Doñana, Villa Manrique de la Condesa, Paso de Romeros y frontera entre las provincias de Sevilla y Huelva. Durante siglos, esta localidad ha vivido y vive en auténtica sintonía con el espacio natural que la rodea. Nuestro próximo destino es Málaga. En el corazón de la provincia se encuentra la Sierra de las Nieves, declarada Parque Nacional por su extraordinario valor botánico, faunístico y geológico. Alberga el mayor pinzapar de nuestro país y paisajes extraordinarios de roca peridotita, una joya de grandes contrastes y pueblos blancos que conservan su identidad, que el viajero puede descubrir en multitud de rutas. Dispone de tres accesos principales, desde Málaga, desde Marbella y desde Ronda, y por cualquiera de ellos merece la pena perderse. La Sierra de las Nieves es el reino del Pinsapo, un abeto mediterráneo, reliquia de la época glaciar de la península. Es la auténtica seña de identidad de este territorio, ya que atesora el 72% de los pinsapares de España. Uno de ellos es Monumento Natural, y se puede llegar a él siguiendo una fantástica ruta senderista. Bueno chicos, ya hemos llegado al Monumento Natural, el Pinsapo de la Escalereta. Es interesante que a este árbol se le han estimado entre unos 350 y 500 años de edad. Os puedo contar que tiene un diámetro de unos 5 metros, y tiene una altura de casi 30 metros. Este árbol ha sido muy importante para los caminantes, venían desde la costa, era un punto como de referencia. El viajero encuentra en la Sierra de las Nieves, un destino extraordinario para disfrutar de la naturaleza y del turismo rural. Y es que la forma de vida de los habitantes del parque, ha estado tradicionalmente ligada al medio natural. Un hecho que se refleja también en los cortijos centenarios, que forman parte de la oferta de alojamiento, y en sus actividades ecológicas. Cuando el viajero llega a la finca, puede elegir ubicarse en diferentes casas rurales. Actualmente se ha reformado para que el viajero pueda disfrutar de un entorno muy singular, un ecosistema de un alto valor ecológico, rodeado de pinsapos y rodeado del bosque mediterráneo. Además del pinsapo, otro de los árboles emblemáticos es el quejigo de montaña, de la misma familia que las encinas y los alcornoques. Una especie que podemos ver siguiendo una ruta que parte desde el municipio de Ronda hasta la dura subida al pico Torrecilla, el pico más alto del parque y de toda la provincia. Así llegamos al puerto de los pilones, desde donde se divisan las tres grandes masas de pinsapos del sur peninsular, que se extienden entre las provincias de Cádiz y de Málaga. Estamos en la zona ya de alta montaña, ya las condiciones son muy diferentes. Básicamente, lo que tenemos que entender es que el quejigal de montaña y las plantas que nos rodean tienen dos o tres meses para desarrollar el ciclo completo. Por toda esta zona, abunda la piedra caliza, lo que ha permitido la formación de numerosas simas o cavidades de distintos tamaños, entre ellas, la Sima Hems, la más profunda de las exploradas en Andalucía. Desde este punto avanzamos por un sendero llano, descubriendo la fauna de este ecosistema y un antiguo pozo de nieve, una cavidad de piedra que servía para mantener la nieve que se transportaba a las ciudades para conservar los alimentos. Y justo encima, el imponente pico Torrecilla, la cota más alta de nuestro recorrido y donde la mirada se pierde entre las hermosas cumbres y los valles. Las 23.000 hectáreas de espacio natural albergan abundante fauna, como la Cabra Montés, siendo una de las poblaciones más importantes del territorio andaluz y, por ello, seña también de identidad del parque. Estamos en uno de los sitios donde es fácil observar el animal emblemático de las sierras estas, la Cabra Montés. Tenemos en el parque, estimamos una población de alrededor de 500 animales. Otro de los enclaves donde el viajero debe detenerse es en el mirador de Puerto Saucillo, en el municipio de Yunquera, por dos razones. Por las espléndidas vistas y porque a pocos metros de aquí está el majestuoso Pinsapo Candelabro, uno de los más peculiares del parque y que debe su nombre a la forma que tiene. Comer en la Sierra de las Nieves, disfrutando de su privilegiado entorno natural, es toda una experiencia para los sentidos. Ofrece un mundo de sabores con sus platos de sierra y mar, en los que los productos de kilómetro cero ocupan un lugar destacado. Lo que queremos con nuestra cocina es transmitir los sabores del parque nacional a la mesa. El viajero cuando llega al restaurante se puede encontrar con una cocina, un tipo de cocina mediterránea, cocina de cercanía. Por ejemplo, tenemos las migas. Nosotros las hacemos con... siempre damos un poquito más de vuelta. De aquí de la zona, como no podía ser de otra manera, el chivo malagueño, cómo no nos iba a faltar en nuestra carta tener un plato así, ¿no? Además de su exquisita gastronomía, el Parque Nacional ofrece un completo mosaico ecológico y geológico. Atravesando el corazón de la sierra y siguiendo el curso del río Caballos, llegamos a uno de los saltos de agua más impresionantes, la Cascada de la Regía. Tras cruzar el río, comenzamos un nuevo ascenso hasta llegar a la primera parada, el Charco de la Virgen, una hermosa cascada que mantiene agua durante todo el año. Al final del sendero, aguarda el impresionante salto de la Regía. Es una cascada de 60 metros de caída sobre Roca Peridotitas. Es la más alta de la provincia de Malaga. La Regía, además, la podemos practicar haciendo barranquismo. Tiene diferentes posas y diferentes saltos de 15, 20, 25 y termina en el Charco de la Virgen con una cascada de 12 metros de altura. Para hacer barranquismo sin ser un experto, la mejor opción para iniciarse en esta zona es el Barranco de los Sauces, que ofrece al visitante una actividad repleta de sensaciones. El parque encierra idílicos enclaves y pueblos encantadores con un marcado pasado andalusí en su trazado urbanístico de calles apretadas, laberínticas y blancas, en contraste con las macetas de olores. Villas que también albergan otras huellas de la historia, calzadas romanas y castillos almohades como el de Monda, levantado en origen como refugio entre los siglos IX y X. Hoy forma parte de la red de alojamientos de la sierra y conserva incluso la bodega originaria y la muralla. El visitante no puede irse del Parque Nacional sin conocer el que es probablemente el habitante con más años de la sierra, el Castaño Santo, un hermoso ejemplar de inmensas proporciones cuya edad está cifrada entre los 800 y los 1.000 años de antigüedad. Otro tesoro que esconde la Sierra de las Nieves es la roca Peridotita, una roca de origen magmático muy difícil de encontrar en todo el planeta. La curiosidad de la Peridotita es que es una roca del manto terrestre. Se llegan a formar en profundidades de 70 hasta 30 kilómetros. Estas rocas se enfrían lentamente y por la eclosión de las placas tectónicas emergen. Y es uno de los sitios del mundo donde más superficie de Peridotita ha emergido. La Peridotita emerge del choque de las placas tectónicas de África y Euroasia y de hecho encontramos Peridotita aquí en la Sierra de las Nieves y encontramos en el Riz de Marruecos. El mineral principal es el olivino cuando reacciona con el agua es cuando va cogiendo este color rojizo. Un color rojizo que tiñe parte de la Sierra de las Nieves en la que conviven también el blanco de la piedra caliza, el verde de sus bosques y la infinita variedad cromática de las flores. Desde Málaga ponemos rumbo al este hasta llegar a Granada y de ahí a la frontera con Almería. En estas dos provincias se encuentra el tercer parque nacional de nuestro recorrido, Sierra Nevada, un espacio único que puede presumir de ser el Parque Nacional de Andalucía con la mayor biodiversidad. Con más de 85.000 hectáreas, el Parque Nacional de Sierra Nevada es el hogar de más de 2.200 especies de flora y fauna. Una explosión de vida donde los paisajes son especialmente cambiantes. Pasamos de la alta montaña a los valles que se llenan de color con el deshielo. Un lugar ideal para los amantes del ecoturismo donde disfrutar de pueblos con historia, deportes activos al aire libre, el ascenso a los picos más altos de la península ibérica y rutas senderistas para localizar a algunos de los más de 100 endemismos de flora existentes en este espacio. Sierra Nevada es un referente para el turismo activo ya que cuenta con una oferta tan amplia que el programa va variando conforme van pasando las distintas estaciones del año. En un mismo entorno el viajero puede disfrutar de los deportes de nieve, caminatas entre plantas aromáticas, rutas a caballo y el ascenso a cumbres de más de 3.000 metros. Sierra Nevada cambia de piel y el paisaje del invierno blanco nada tiene que ver con los prados más verdes de la primavera y el verano. Un contraste que se acentúa al llegar el otoño cuando los bosques, las riberas de los ríos y los barrancos se tiñen de colores cálidos. En primavera atravesando el Parque Nacional poco a poco podemos descubrir la riqueza natural de esta reserva de la biosfera. Sierra Nevada se nos presenta exuberante cuando la nieve se transforma en riachuelos. Todavía con los pies en los valles fijamos la mirada en el segundo pico más alto de la sierra. Nos encaminamos al veleta para conquistar esta cima de 3.394 metros de altitud y lo hacemos en un momento del día especial al amanecer. Pero Sierra Nevada no es solo sorprendente por su biodiversidad es el paraíso del ecoturismo. Alternativas para el viajero que se pueden compatibilizar con los deportes de nieve. En este mismo entorno pero fuera de las fronteras del Parque Nacional se encuentra la estación de esquí más meridional de Europa. Dejamos los esquís para regresar al territorio del Parque Nacional en este caso para conocer la Alpujarra. Con 44 municipios dentro del parque es una zona con tal personalidad que sus pueblos cuentan con una arquitectura propia de la alta montaña pero en el sur de Europa. En este rico paisaje entre los tonos del otoño se halla una de las opciones de alojamiento de la Alpujarra Alta sus vistas al valle del río Guadalfeo es uno de los atractivos a los que hay que sumarle una arquitectura de cuento donde destacan sus chimeneas de fantasía. No hay casa en la Alpujarra que no se encuentre en una chimenea y aquí podemos ver los distintos tipos de chimeneas que hay. Tenemos chimeneas cuadradas tenemos chimeneas redondas chimeneas con el sombrero de la losa totalmente plana y otras con la chimenea totalmente en forma de tienda de campaña que esto hace de efecto de cortavientos. Chimeneas aleros de pizarra y techos planos definen esta arquitectura popular. Entre esos valles está el del Poqueira declarado conjunto histórico sus tres pueblos Capileira Bubión y Pampaneira junto con Trevelec son de los más altos de Andalucía y todos ellos cuentan con un encanto de cal y piedra agua y naturaleza en estado puro. Como ocurre en toda esta zona histórica Capileira cuenta con un casco antiguo de casas encaladas tejados planos y tinaos. A cada paso nos suceden estos pasadizos que proporcionan sombra en verano y un refugio para la nieve en invierno. Una solución arquitectónica común en toda la Alpujarra. Seguimos nuestra ruta y descendemos aún más hasta alcanzar el segundo pueblo del valle Bubión. Los intensos olores guían al viajero por las callejuelas donde se localiza una de las tantas opciones gastronómicas en las que probar la cocina alpujarreña. Productos que llegan del campo de la sierra a los fogones sin adulterar. El visitante cuando llega a este lugar descubre una arquitectura tradicional de la Alpujarra con el clásico tinao que tenemos fuera en la puerta con una casa antigua con sus vigas de madera y un entorno donde también la vista es muy importante si el viajero puede descubrir hierbas aromáticas como el orégano fruta fresca como la cereza las ciruelas manzanas y una buena forma de probar todo ese producto autóctono de aquí pues es en la cocina por supuesto. A liños y aderezos que se utilizan desde hace cientos de años para darle un toque afrutado y fresco a platos de carne guisos y que vienen a completar el sabor de las recetas de hortalizas antes de abandonar bubión hacemos una parada obligatoria para acercarnos a la artesanía centenaria de la Alpujarra los tejidos utilizados y el modo artesanal de tejer caracterizan otro de los símbolos de Sierra Nevada las jarapas La jarapa es el tejido típico de la Alpujarra y que está realizado y tejido con los restos y los recifrajes de otros materiales lo más divertido de esto es que incluso vosotros cualquiera de vosotros podéis hacer una jarapa ¿os atreveis alguno a montaros? Tan solo cuatro kilómetros separan bubión de Pampaneira el camino a pie discurre entre miradores lavaderos fuentes y calles empedradas en una de estas callejuelas el viajero localiza bodegas o tiendas de comestibles donde hacer una parada gastronómica estas aldeas como otras tantas de la Alpujarra se sujetan a las faldas de soleadas montañas y se abren paso entre bosques de castaños higueras huertos y bancales que los moriscos labraron el techo andaluz ofrece un paisaje cambiante vivo y seductor un destino donde el viajero lo tiene todo sin salir de los límites del parque nacional de Sierra Nevada doña Ana la Sierra de las Nieves y Sierra Nevada son los tres parques que atesora Andalucía enamoran a los amantes de la naturaleza con sus mosaicos de paisajes y senderos por los que caminar sin prisas con la belleza serena de sus ecosistemas de enorme valor ecológico refugio de fauna y flora únicas son destinos extraordinarios para el turista ávido de experiencias de aventuras y también de la cultura sosegada y saber vivir de sus pueblos que mantienen su esencia inalterable en el tiempo ¡Suscríbete al canal!